Este programa es una producción de Grupo Z de Multimedia para radio, televisión e internet. Las opiniones de nuestros conductores no necesariamente son las mismas que las del canal o emisora que nos transmiten. La Comarca Lagunera es un desierto pletórico de expresiones culturales, de creadores y promotores de las artes, que confluyen en este espacio radiofónico. Bienvenidos a Cultura Total. Muy buenas tardes, noches. Mi nombre es Franco Díaz. Esto es Cultura Total. Transmitiendo en esta ocasión desde el restaurante Bar La Casona en Gómez Palacio, que es Avenida Victoria. ¿Qué número dijimos que era aquí? Bueno, pues es de la misma cuadra que Simas. Simas es aquí en Gómez. No tiene pierde. No, realmente no tiene pierde. Ya empezamos a desayunar los invitados y un servidor. A mi izquierda tengo el maestro José Luis Urdaibay. Que, bueno, lo último que había visto de ti era algo de fotografía y de pintura, me parece, maestro. Pero pues vuelves a las ambas con la literatura. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Regresamos a la literatura después de un largo periodo de seca. Y aquí a mi derecha tengo a Manuel. ¿Manuel qué? A todo esto. Hernández. A Manuel Hernández. Manuel Hernández es un super dupernauta de Planetarium porque, bueno, ya ven que tienen las supernautas ahí que siempre nos reciben con una sonrisa y nos llevan a una guía por todo este mundo maravilloso del Planetarium. Pero en esta ocasión, pues, Manuel, que viene con este renacimiento del Planetarium. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y, bueno, les comentaba que ya estábamos desayunando. Yo, por ejemplo, me pedí unos omelettes y unas sincronizadas. El maestro ya tiene una mezcla ahí de no sé qué. Deliciosa. Tú comiste menudo, ¿verdad, Manuel? Sí, muy buena. Muy bien. Maestro, a ver, ¿y cómo vuelves a las andadas con la literatura? Empieza a contarme, por favor. Mira, en el momento que sentí que ya tenía este gusanillo otra vez por contar lo que vivía, me di cuenta que llevaba rato sin escribir. Hacía ejercicios, algún elemento que me resultara interesante, pero cada año hago un cuento en Año Nuevo, siempre hago un cuento en Año Nuevo, siempre. Y lo improviso. Así que eso es como para no perder la pluma, ¿no? Pero fuera de ese cuento no hacía nada. Leía, hacía algunos apuntes. Pero ahora me empezaron a invitar a dar clases. Así como yo empecé, ahora empiezo a dar clases, ya un poco más, diríamos, con más experiencia, pues por los años y la práctica. Cuando empiezo a dar las clases me empiezo a motivar otra vez. La sensación de que tenía yo varios personajes tomados de la vida y que podían ser personajes de historias que yo quisiera narrar. Así que además, es cierto, hay una edad de novela, es cierto. O sea, yo puedo comprobar ya las cosas que me decían mis maestros. Me lo decía Daniel Sá. Bueno, yo hago novela porque tengo edad de novela. Pero todavía estoy joven para novela, decía Daniel Sá. Y cierto, es que tienes que vivir una serie de cosas para empezar a hacer novela. Y hay pues una edad de novela. Antes, pues es la edad de cuento o de la poesía. Tú empiezas a hacer poesía, pues por la exaltación de tus más profundos sentimientos, ¿no? Y donde quieres juntar una palabra con otra, que no pueden juntarse más que a través de la poesía. Y haces cuentos porque es lo que va relatando tu propia vida. Entonces me invitan en el José R. Mijares de Torreón, a hacer un taller de literatura para jubilaros por la mañana. Y empieza a llegar gente que le interesa contar sus propias historias. Después de ahí, me voy a lo que me importa mucho, porque es un centro cultural independiente, con Rafael Aguirre a los Artalleres Aguirre. Hay una serie de maestros que están rodeando al maestro Aguirre y que él les pidió que empezaran a ocupar un espacio maravilloso que está ahí en Morelos y Falcón. Donde estaba la librería cristal, ¿no? Donde era la librería cristal los que pasamos mucho, nos paseamos mucho por la literatura. Ahí vamos a comprar muchos libros anuales, ¿no? Ahí a la librería de cristal. Y sobre todo los que sabíamos aprovechar las ofertas de fin de año. Bueno, en la parte de arriba, en esa Morelos y Falcón, en el departamento 207, ahí es donde estamos implementando estos Artalleres Aguirre, donde el maestro Aguirre va a dar pintura, o sea, pues figura humana y algunos otros pintores que él va a invitar van a estar coordinando ese taller. Junto con eso, pues hay literatura, teatro, guitarra clásica, guitarra popular y a mí me corresponde lanzar ahí la posibilidad que espero que todos nuestros visitas, radio y audio visitas a tu página y a tus fuentes alternativas, se vayan inscribiendo y van acercándose a nosotros, porque yo voy a hacer literatura ahí con el rescate de lo que yo llamo la literatura terapéutica. A ver, ahorita me cuentas bien exactamente eso, vamos a digerirlo, vamos a escuchar. Y Manuel, ahora sí cuéntame exactamente, bueno, ¿qué estás haciendo tú ahí en Planetarium? Bueno, te estaba comentando en principio, soy coordinador de servicios educativos, básicamente yo me, estamos con los guías y capacitaciones de las salas. También te estaba comentando antes del programa que estuvimos cerrados un tiempo y algo que siempre tomamos en cuenta es la divulgación científica. Algo importante aquí en la comarca lagunera es que yo creo que este tipo de temas, este tipo de aspectos son muy bajos aquí en la comarca lagunera, no hay tantos centros, instituciones que te den una enseñanza de una manera interactiva. Entonces, bueno, Planetarium básicamente es una, como ahorita comentó, una alternativa para que todo tipo de público se vaya pegando a este tipo de temas, de la tecnología, de la ciencia, ¿sí? Y pues sobre todo aumentar el nivel de científicos. Digo, si lo vemos a escala internacional, México está por debajo de este tipo de temas, ¿no? Y pues qué mejor para que a los niños, a la juventud, le vayas inculcando este tema, este, pues esta idea, esta iniciativa, y sobre todo motivarlos a que puedan alcanzar no nada más lo que está aquí en la mano, sino alcanzar, pues otras cosas. Es que se den cuenta que es posible, ¿no? Que no es algo ajeno a México, y además ni siquiera a la comarca lagunera. Nos hemos dado cuenta de que tenemos exponentes en robótica, científicos, tenemos gente que le mete y le estudia a las aplicaciones, vamos, si queremos hablar de tanto de teléfonos inteligentes como sistemas computacionales. Y algo que nos hemos dado cuenta es que yo creo que falta todavía como el estar dando a conocer los jóvenes que han, este, trascendido de la comarca lagunera, porque como estás comentando, hay muchísimo talento, o sea, hay muchísimo talento y hemos tenido estudiantes de universidades de preparatoria que han hecho proyectos y lo han llevado a nivel internacional. O sea, han competido con potencias mundiales que yo creo que la misma idea de el lugar donde estamos te dicen, ¿no? O sea, México, la comarca lagunera. Yo creo que le damos más énfasis a lo de afuera y no le ponemos atención a lo de adentro, ¿no? O sea, motivar. Y estas personas que incluso han obtenido de los primeros tres lugares en muchas variantes de competición, la mayoría, pues, ya, hasta ahí llegaron, porque no tienen apoyo y no hay algo que les ponga de suficiente atención. Y, sin embargo, tenemos un, ¿cómo se llama? Instituto de Ciencia y Tecnología. Sí, de Astrofísica en México. No, aquí en Torreón. Sí, 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 sí. Pues parte de CUECIT, que también es de ciencia aquí de Coahuila. Ha habido varios, ahora sí que talleres donde este tipo de jóvenes puede participar, ¿no? Y, este, ha presentado los proyectos y que, o sea, ya son conocidos. Hace poco tuvimos, este, jóvenes de la SAE, del Tec Laguna, que estuvieron presentando sus proyectos en Europa. O sea, pues todo empieza desde una historia. Por ejemplo, antes de que se pisara o de que se viajara el espacio, todo comenzó en una historia, en una, en películas, en este, en obras, ¿no? Y que, con base a eso, se hizo realidad. O sea, como lo comentas, todo empieza como escrito, como algo de ficción, y que lo pasan a la realidad, ¿no? Pues sí, pues todo empieza en un sueño, ¿no? Como se suele decir. Y, pues bueno, tanto en la astronomía como en la literatura, pues casi todo ha empezado precisamente así. Y de esa manera, pues, tenemos acceso a todo esto aquí mismo en la Comarca Lagunera. Tenemos mucha gente muy capaz, en el caso de la literatura, Ernesto, pues bueno, tenemos muchísimos escritores, y en todos los niveles, y de todos los tipos, y para todos los gustos, realmente. Y no solamente escritores clásicos, sino escritores actualmente contemporáneos. Hay muchísima gente. Y también, pues, en la astronomía, pues desde que empezaba, digo, la sociedad astronómica de la Laguna, ¿cuánto tiempo tiene? Que fue también la que un día soñó que íbamos a tener un lugar donde íbamos a poder ver las estrellas. Y todos decían, ah, tan locos, o sea, pónganse a verlo como puedan en la tele. Y de repente el Planetarium fue un sueño realmente tan esperado y hecho realidad, y que llegó a tener proporciones enormes. Vamos a un corte promocional de estación. Gracias a ustedes que nos escuchan por radio, nos ven por internet o por televisión. Continuamos después de este corte aquí en Cultura Total. Facebook, Twitter y Unstream. Cultura Total 1. Correo electrónico, culturatotal.com.mx. ¡Regresamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!